Yo voy a irme a la mina a coger, tenemos que ir a la mina a coger hierro, no tenemos nada. Yo tengo de la mina. Más. Mira, mañana tormenta, no tenemos aún las pilas. Ya tenemos un montón de pilas. He hecho nueve y no he hecho más por un simple motivo, no tengo hierro. Voy a descargar el inventario. Pero, en serio, pásate uno por uno y los vas dejando. Es que es un goñazo eso. Pero hazlo, tío, que no cuesta nada. Aquí el huevo. Mira, si. No pierdo el tiempo. No, pero mira, al lado, a la derecha, después de las tres hojas de esas de arriba, pone añadir conjunto. Esto lo añade todo automáticamente, no tiene ni que mirar lo que tiene. ¿Dónde es? A la derecha, cuando le das. Encima de la basura hay un organizar y que pone añadir a un conjunto. Pero si hay algo nuevo que, mira, las botas no me las añade. Pero si no queda el espacio. Sí que hay espacio, sí, pero no me las añade. Hombre, claro, porque son nuevas. Pero al menos para todo lo que hace las menas y todo eso. Para todo lo demás. Más cerca. No, hace tiempo que no. Hace tiempo que no hacen eso. Esto lo dejo aquí porque no sé qué va a querer hacer con él, con el cubo de la basura este que me han dado y todo eso. Pues ponlo en tu casa, tío. Para reciclar, tío. ¿Qué te digo? ¿Para qué quiero un cubo de basura? Para no tirar las cosas al suelo. ¿Cómo hace toda la gente de este pueblo? Porque vamos, el mar está que flipa. Eso es verdad. Ahí cagan y mean y todo. ¿Qué haces? A ver, pues te voy a ir con la vagabeta. Voy para ahí. Claro. A cada vez, pero ahora sí he puesto eso y me ha quitado mis algas, que es lo único que tengo para comer. ¿Dónde? ¿Qué ha puesto? Pues te voy a robar algo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha puesto? Las algas, mis algas. Te he dicho que las algas, te he dicho que te dejara salgas, que no las gastarás. Claro, porque yo he inventado 52 algas y las ha metido ahí automáticamente. A prisión. Muy mal. La voy. A ver. La, me voy yo también a coger... Esta no es. ¿El qué? Esto tampoco. No, te he dicho que estas no son. En el juego base, las tienes que coger aquí en el... Ya, pero quería ver esas vagabonetas donde van. Ah, pues ahí vas al buque secreto. Mira, mira, que te pego. Carmen, que no quiero hablar contigo. ¿Dónde está la vagaboneta? Ah, aquí. Bueno, es que es paz. Vete a buscar a los Pokémon. Eh, la mía. Qué rabia si llega así, ¿no? La recompensa del EB-110. Eh, what is the only helly case of winter? Con chocolate. Me ha caído un chocolate. Me ha caído un rayo en la cara. Muy diamante, eh. Como una. Mira, dos diamantes. Ha salido dos diamantes, ¿no? Sí, porque tengo el nivel y me he puesto que me salga uno más siempre. ¡Ah! ¡Ah! Me he persigui lucho. Mira, un congrejo. ¿Aló? ¿Hay que vamos por ahí? No, no. ¡Toma! 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 Directamente. Eh, otra escalera aquí. Bueno. Un cofre, un cofre. No tienes nada, últimamente los cofres. Nah, son basura. Uy, te digo, te has teletransportado. Mira, aquí. A ver, a ver. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Me cago en... No, siento una, tío. ¿Cuál es el cuatro? Mira, aquí tienes una de estas azules. ¿Qué querías? A ver, necesitamos cinco, o sea... No, pues nada, joder. Empiezas primero con una y luego ya veremos. Por cierto, obviamente, sí. La planta, la... A ver, la cuerda de las setas debería tener setas azules. Eh... ¿Cómo? Es verdad, no teníamos que tener setas ya en los cajones. No tra... No trae a ver los cajones desde que empezó la partida. Claro, y tiene que haber setas de todos los colores ya. O sea, o sea, dejo pasar el primero. Ay... Bueno, y te vienes al que estaba mirando ya. Es que no jueces. Mira, es tú detrás que quieres. Toma, 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 ahí está. Espadaca. Toma, no, 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 no. Pero avisa, no avisa. No avisa, te sentía de cabeza. Y no avisa los demás. Lo dice el que se bajó seis o siete pisos porque sí. No, 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 no. No, 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 yo vi una mujer y me caí, no, no tiene que ver. Yo no me bajé, me caí. Aquí está la escalera. Pero tengo un rubí. Aquí está la escalera. Voy, voy, voy. Qué pocos objetos, ¿no? Estos levels. No sé, sí. Supongo que es por la suerte. Yo ya la tengo en cinco. Ya, seis o más siete. Aquí está la escalera. Vuelve que hay menos de oro. De oro, no sé. De la forma, sigo diciendo que tenemos que al bajar el nivel 40. Ya, bueno, pero yo quiero llegar al fondo y luego ya bajamos donde sea. Mira, mira. Multílago. No, no, no. No da igual. Lo principal aquí es conseguir. No sé qué espada llevo, pero no es malo. Uy, un diamante. Digo que llevo una espada y no está nada mal. ¿Es un pico de oro? ¿Qué? Voy a llevar un pico de oro. Diez de bronce de mierda. Vale. Pues parece mejor. Ah, porque lo ha brillado. Carbon aquí, ven aquí el carbón que lo ha brillando. Que es doble. ¿Vale? Lo que sea. Yo es que el pico, como yo no he venido a las minas, lo tengo de reluciente. Vale. O sea, que no has trabajado nunca, entonces lo tengo nuevo. Lo has venido a trabajar lo tengo nuevo. Lo tengo nuevo ahí, el pico. Ah, yo tengo la azada. La que tengo reventada, la azada. No te quejes. Vale, ahí está. La escalera. Me ha quedado un nivel. Comida, comida. Es verdad, las zetas estas. Ah, claro, que yo tengo los de campestre. Me dan más zetas. O sea, es que las zetas moradas dan 125 de energía, ¿eh? Una pasada. Las rojas te quitan 50, sí. Eh, lo he dicho que había. Ah, está aquí, en la escalera. Teníamos bombas en casa, ¿no? Sí. Eh, el nivel 120, sí. 120. Yo no veo nada. Ah, tío, no te ha dado nada. No veo nada, no, no hay nada. Nada, me ha dado a mí la llave. Bueno, ponla al level 40. Yo el 50. ¿Eh? Yo el 50. ¿Eh? Ah, por día, ¿verdad? Podríamos ir juntos y una padrera. Ah, pero si cubrimos más tarde, ¿no? Es decir, si ves las piedras grandes, cógelas, ¿vale? Porque no tenemos casi piedras y damos un montón. Esto es muertísimo. ¿Tú? Bueno, está muertísimo. Pues casi. Pero han sido un estado demasiado, como 20 slimes alrededor. Ah, los rojos, esos. Eso me encanta. A mí me pasó la otra vez, que casi la palmo con esa. Me han dejado esta mierda, ¿eh? No, de a mí me... Yo tuve que escapar, o sea... Yo no es que me dejaran con mierda. Es que yo, cuando teníamos las espadas de mierda, me salieron 20 slimes rojos. O sea, yo, como venga. O sea, ya te voy a abrir algún piso donde no hay... A ver, veamos sincero. ¿Qué puedo quitarme que no valga la pena? Esto. Y esto. Estoy demasiado petado, objeto. Toma, una lágrima de helada. Sí, señor. O sea, va a caer a mí 50 ahora mismo. Ya, pues... Había que haya 50 slimes. No, no, pero tengo 5. O sea, he sacado 5 de la nada. Vale, perfecto. Y estoy matando el bichito de estos que dan carbón un montón. Gracias. No, es que faltar más pesado. A ver, es que, claro, me voy a estar quitando. Tío, creo que fue un buque en el juego. Venga, carbón. Me he encontrado en una... ¿En qué nivel? Hay que meter ahí todos. Vale, tengo dos escaleras. Una al lado de la otra. Uf, qué decisión más complicada. A ver, ¿puedo tomarme esto? Lo voy a salir porque tengo un gato llegando por ahí. A ver qué está pasando. ¿El de caza? El de caza, sí. Porque querrá salir de fiesta la gata, tío. Tendrá que salir de fiesta. Uy, esto, esto, esto. Ahí va a estar. Perfecto. Y me han venenado. Me han venenado. Nos siento las piernas. Un cofre, un cofre. Vale, vamos a ver. Vamos a por el cofre. A ver, esto encendía el que... El que... El contrario. O sea, ¿cómo lo hacía esto? O sea, le doy a este. He apagado los cuadros. Ahí estamos. Un slime lila, bien. No sé qué hacer con un slime lila. Bueno, vamos a tirar esto. Y yo creo que de aquí... La zeta roja me hacía falta para algo. Veamos, ¿la zeta roja me hace falta? No. Pues de la mierda. Y yo me voy a dar ya, que a la hora que... Tengo que llegar a la casa. Vale, perfecto. Que se ha quedado ahí. Se ha quedado afegado. He parado el tubo. Vale, en principio está bien. Porque mira, tengo las dos zetas estas. Que vendrán muy bien. Necesitamos cinco. El cangrejo de los pujones. Que no vale para nada. Pero ahí está. Ya estoy. Vale. Son los amigos de mi gata que están ahí. Me ha venido a saludar, ¿no? Mira, me ha caído otra baba lila. Vale. A ver. Te confesamos. ¿Vamos, ah? Ok. Vale. Aquí dejamos todo eso. Un montón de... Pero la verdad que... He sacado un montonazo de carbón. El rollo Narno 2 lo hemos entregado. ¿Un rollo pergamino amarillo lleno? Creo que sí. Bueno. Mira, voy a coger este. Este cofre va a ser el de los regalos. Para la gente. Dejad aquí al lado el correo. Espero que se lo dejo aquí. No se ponga a mandar... Correos a diestro y siniestro. De estas hace falta pagar. Creo que sí. Pues no lo pongas ahí y ya está. Es verdad. Por si aquello. Vale. Nah. No molestáis. Vale. Dejamos. Eh... Esto. Uno de estos. A ver. El arándero está ahí. No pasa nada. Aquí. Me falta el guisante. Ah, tengo los tres objetos. El guisante. Oh, sí, mira. Tantos. Los de verano. El 5 Z. Me falta 5 de lúpulo. Y 5 lechos. Tengo 5 lechos. Está bien. Está bien. Tengo casi todo para entregar, tío. Es cierto, es verdad. Sí que es verdad que te han dado un reclote automático. Con la pasta que vale. La mierda esa, tío. Pimpante. Tú no me lo deja todo. No me lo descarga todo. Si no queda nada de menas de oro, no. Te lo dejo ahí. Te acabo de dejar yo. Ya te la corto yo. Ya la corto yo. Oh, mira. ¿Y por qué dejas aquí? Nada. Esto no lo entiendo que no lo has dejado tú. El carbón, la plata y la piedra. Esto ha ido saliendo con los objetos. ¿Vale? Es que de qué te queda. Es que hay ahí de todo. Te he dejado de tanto. Gracias a mi pi... A mi trampa. La verdad que las trampas vienen muy bien, ¿eh? Y chatraqueja otra. Creo que he subido del level de minería. ¿Ahora? Vamos, vale. Minería level 4. Venga. Ya puedo hacer el anillo de piedras preciosas. El magneto luz. Lo llamaremos el magneto luz. ¿Por qué está...? ¿Quién ha vendido un esturión? ¿Por qué alguien ha vendido un esturión? Lo he vendido yo sin querer. Es que pues es capaz hoy.